Ahora todos los hijos adoren al Rey Todos adoren al Rey Porque con su sangre nos redimió Porque con su sangre nos redimió Porque con su sangre, preciosa sangre Nos redimió Con su sangre nos redimió Porque con su sangre nos redimió Porque con su sangre, preciosa sangre Nos redimió Con su sangre nos redimió Adórale y exáltale Adórale y danzale Porque Él es digno de alabanza y honor Adórale y exáltale Adórale y danzale Porque Él es digno de alabanza y honor Adórale y danzale Adórale y danzale Porque Él es digno de alabanza y honor Ahora todos los hijos adoren al Rey Ahora todos los hijos adoren al Rey Ahora todos los hijos adoren al Rey Todos adoren al Rey Los hijos adoren al Rey Porque con su sangre nos redimió Porque con su sangre nos redimió Porque con su sangre nos redimió redimió. Adórale y exáltale, adórale y danzale, porque Él es digno de alabanza y honor. Adórale y exáltale, adórale y danzale, porque Él es digno de tu alabanza y honor. Adórale y exáltale, adórale y danzale, porque Él es digno de tu alabanza y honor. Adórale